Esa noche Sin pensar un tesoro encontré Esa noche Me sorprendiste y no sabía qué hacer Esa noche Sin darme cuenta te azucaste a mí Esa noche Tu mirada me hizo estremecer Es imposible, voy a enloquecer Yo te imaginaba distinta mujer Tú me provocabas, yo te provoqué Yo quiero bailar Tú quieres bailar Te miro y me miras, no sabemos qué hacer Te invito a una copa, yo quiero bailar Hay un compañero, me siento fatal Yo quiero bailar Tú quieres bailar Te miro y me miras, no sabemos qué hacer Te invito a una copa, yo quiero bailar Hay un compañero, me siento fatal Esa noche Sin darte cuenta te acercaste a mí Esa noche Tu mirada me hizo estremecer Es imposible, voy a enloquecer Te imaginaba distinta mujer Tú me provocabas, yo te provoqué Yo quiero bailar Tú quieres bailar Te miro y me miras, no sabemos qué hacer Te invito a una copa, yo quiero bailar Hay un compañero, me siento fatal Yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero bailar Tú quieres bailar De miro y me miras, no sabemos qué hacer Te invito a una copa, yo quiero bailar Y hay un compañero, me siento fatal Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero bailar Yo quiero bailar Tú quieres bailar Te miro y me miras, no sabemos qué hacer Te invito a una copa, yo quiero bailar Hay un compañero, me siento fatal Yo quiero bailar Tú quieres bailar